Bueno, vamos a ver cómo nos va en este Terran versus Protoss, aunque según yo recuerdo que Agonizer es de raza Terran, pero pues bueno, vamos a ver qué tal le va estrenando Protoss. Y vámonos ahí nomás, señoras y señores, en esta primera partida. Y pues bueno, tenemos del lado inferior derecho jugando como Protoss del clan QVX, él es Agonizer. Y del lado superior izquierdo jugando sin clan, él es el Terran de color rojo y él es Zarengi. Venga, vamos a ver qué tal es va, señoras y señores. Así que pues bueno, esperemos que sea una partida buena para comenzar y pues nada más ahí. Vamos a ver que está saliendo totalmente normal en este momento el señor Agonizer, también el señor Zarengi, está colocando lo que sería su primer barracón. Y pues bueno, también su refinería, así que va a ir algo totalmente estándar. Este mapa realmente a mí me gustó mucho, lo he visto muy poco, realmente no tiene mucho que lo he visto, pero parece ser que es un mapa bastante, bastante bueno. Hola, ¿cómo estás, Brendan? Bienvenido, recién estamos comenzando, hermano. Recién estamos comenzando, si quieres unirte, vente a jugar, hermano. Te buscamos aquí contrincante, tenemos a Rorro en la parry, o traite a tu amigo Hux, igual puedes jugar. Vamos a ver cómo se pone el asunto, dice Axel. Sí, exactamente, vamos a ver cómo sale el asunto en estos mapas nuevos, que en esta temporada pues realmente está bastante buena. Y pues bueno, señoras y señores, vamos a ver que ya está obteniendo información el señor Agonizer con Protoss, que realmente no es su main base, digo, su main race, perdón. Él es más Terran, pero pues bueno, está experimentando con Protoss y parece ser que en esta experimentación no le está yendo nada bien, porque esta sonda acaba de morir a manos de estos trabajadores y pues bueno, ya va a salir el Reaper, está colocando lo que sería el Factory y dos refinerías, así que de alguna manera va a ser bastante agresivo lo que sería la salida por parte del señor Sirenji. Mientras tanto, el señor Agonizer está colocando su segundo Gateway, su Sabernet Score y pues nada, vamos a ver cómo continúa este asunto, señoras y señores. Vemos que ya está aquí el Zillot totalmente preparado para enfrentarse a lo que venga y pues bueno, lo que viene en este momento sería, pues bueno, claramente el primer Reaper que se está colando del lado superior derecho y pues bueno, aquí no sería la mejor opción un Zillot porque pues bueno, el Zillot tiene corto alcance, así que aquí lo ideal sería un Stalker para ser la primera opción, señoras y señores. Y hoy ya destruyó dos trabajadores y pues nada, hola Darknoco, ¿cómo estás, bro? ¡Oh! Y hoy vienen del Conalepis ahí, Axel, pero bueno, ya ha caído lo que sería el primer Reaper, ha caído, señoras y señores, así que muy bien por parte de este, pues bueno, de todo el trabajo conjunto por parte de los Proofs, ¿eh? Realmente muy bien, se acaba de llevar esto y pues bueno, ya hay un Stalker y hay un Zillot que está protegiendo lo que sería la base principal, señoras y señores, pero aquí lo preocupante es de que Sirenji ya está sacando lo que serían los dos primeros, ¿cómo se llaman? Ciclones y pues bueno, ya está haciendo ahí el movimiento para hacer lo que sería el Teclap para lo que sería el Starport, señoras y señores. Vienen del Conalepis, esa parte ya la leímos, mi querido Axel. ¡Dios! Esto va a estar bastante impresionante porque pues bueno, ya aquí la salida de Sirenji es bastante agresiva, mas sin embargo, lo que creo debería de ser es directamente ir a atacar, porque pues bueno, de alguna manera le está dando bastante, bastante tiempo y pues ya está construyendo la Twilight Council y pues bueno, en estos momentos ya también está un Observer, así que pues bueno, esto podría ser bastante complicado si le da tiempo al jugador Agonizer, señoras y señores, ya está poniendo lo que sería la base natural, que pues bueno, como ustedes bien saben, un Protoss en Midgame con bastantes recursos podría ser bastante, bastante complicado. ¿Qué dicen? Vamos aquí, puedo beso 1 y después en la primera hora más podría beso 3. Ok, perfecto, nada más tenemos a Rorro, así que jugarías contra Rorro en la siguiente partida, mi querido Brendan. Y pues bueno, ya viene aquí lo que sería directamente la primera Banshee, así que pues bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a seguirla ahí nomás, vamos a ver que si se va a encontrar con problemas, señoras y señores. Y hoy ya se está encontrando aquí nomás directamente con la base directamente principal. Hay un Stalker, el Stalker no puede verlo, esto es algo bastante frustrante porque de alguna manera si no puedes verlo y tu Observer no lo tiene cerca, llegó bastante tarde. Pero vean nada más ya el Army que ya se aproxima de parte de Sirenji y pues bueno, este Observer que está regresando. Y pues bueno, hoy vamos a ver que ese Observer es solicitado en el área de ataque de lo que sería la base principal. Y pues bueno, no pudo hacer mucho que digamos. Y pues bueno, Sirenji se está quedando ahí sin hacer mucho, señoras y señores. Dios, 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 se quedó ahí sin hacer nada. Viene un Drop, pero parece ser que nada más lo estaba esperando. Aquí realmente se le está complicando al señor Agonizer porque pues bueno, ya está aquí llegando toda la armada con estos ciclones. Pero bueno, muy muy buena, muy buena por parte de este inmortal y estos tres Stalkers. Este estilo de ahí atacando directamente al corazón de ese ciclón. Y pues bueno, parece ser que este ataque fue totalmente repelido. La única opción que le queda es hacer ahí el Drop al señor Sirenji para de alguna manera poder contrarrestar este ataque. Pero ese inmortal a pesar de que le queda nada de vida, pues bueno, está haciendo bastante, bastante daño, señores y señores. Y pues bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto, señoras y señores. Y pues bueno, si quieres sí, Brendan, casteamos la replay, la replay que tienes ahí en mano. Así que te invitaría para la siguiente, para estar totalmente listos y poder castear tu replay, mi querido Brendan. Y pues bueno, vamos a ver, pues de alguna manera aquí siguen dos Stalkers en producción. Vamos a ver las mejoras en este momento. Solamente está el Cloak y pues bueno, la armadura por parte del ejército Protoss. Vamos a ver si esto va a poder continuar así. Vamos a ver si Sirenji le va a dar tiempo, le va a perdonar ese tiempo que de alguna manera no se le puede permitir a los Protoss. Porque ustedes saben que un Protoss con mucho tiempo también puede ser bastante complicado. Y pues bueno, ya llegó el Terran ahí nomás, al ser ahí de las suyas. Y se tiene que arrepentir porque estos Stalkers están llegando bastante bien a atacar, señoras y señores. Muy, muy bien por parte de esos señores de color azul que corrieron a la Medivac llena de tanques y de Marines en este momento. Y pues bueno, ya se está aquí de alguna manera acostumbrando el señor Sirenji. Ya está teniendo lo que sería la base segunda. El Supply va 50 contra 59. Así que de alguna manera van parejos, señoras y señores. Van hasta cierto punto parejos. Pero pues bueno, lo que no me gusta es de que prácticamente el Protoss realmente no ha sido molestado en gran manera. Realmente se le ha permitido jugar su juego. Está investigando las tormentas y esto puede ser bastante complicado. Hola Marte, ¿cómo estás hermano? Bienvenido, bienvenido. Aquí estamos en el Nexo Denki número 22. Aquí con players de la comunidad latina. Como bien sabes hermano, si tienes jugadores que quieran jugar en vivo, pues adelante con mucho gusto. Ahorita no hay muchos jugadores que digamos. Así que de alguna manera van a poder tener la oportunidad de jugar casi instantáneamente. Y pues bueno, vamos a continuar con esto. Ya está minando también tranquilo. 18-16, el jugador Sirenji que no tiene clan en este momento. Y se está decidiendo a venir a hacer el primer ataque. Ya que completó lo que sería su Steam Pack. En este momento, señoras y señores, tiene el Steam Pack completo. Y ya está visualizando lo que sería la base natural del jugador Agonizer del club CoQX. Y pues bueno, vamos a ver que no se está arrepintiendo. Vamos a ver que ya se está acercando a lo que serían los perímetros del jugador Agonizer en este momento. Señoras y señores, vamos a ver. Uy, 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 uy. Vamos a ver, esto puede ser muy, muy importante. El posicionamiento puede ser vital, señores y señores. Y se ha lanzado Steam Forward, el jugador Sirenji. Y todos esos Stalkers están recibiendo el daño directamente de los Marauders y de los tanques. Y pues bueno, prácticamente esto lo ha dejado sin defensa. Está tirando ahí lo que sería la Shield Battery. Y pues bueno, esto sería algo muy peligroso para el señor Agonizer. Esos dos tanques prácticamente volando a la nada. Y pues esto fue un GG, señoras y señores. Y pues bueno, muchas gracias, Marte. Están en un Pep Mall. Ah, ok, perfecto.